Son aproximadamente 300 empresas en el Estado las que están obligadas a pagar utilidades a sus empleados antes de que finalice mayo, informó la Delegación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Según el artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo, las utilidades se deben pagar en mayo al personal con más de 60 días de antigüedad y se excluye de este beneficio a gerentes, socios y accionistas. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público determina cuánto deben pagar las empresas y de no cumplir con esta obligación serán multadas. En tanto, los empleados que no reciban su dinero pueden acudir ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a interponer una queja.